Hola a todos mis familias, mis familias, en la espera de mi bebé, soñitas húmedas, tragos, jabón, menes, hubo gente que también me trajo otras cosas, pero ya nos abrimos, y en esta, coniguita, 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 y talcune, tragos, en esta, que es chichar, ah, muy lindo, hermoso y precioso, este es trajecito para mi príncipe, con pantalón, para mi bebé precioso, pañales, gracias, a ver, que te ganas en tu bebé, chau, ahí va, ahí va otro obsequio, pantalón, es un traje, mame, ¿no se llama a tu edad? ya con cuatro bebé, ok, ahí está, qué bonito, muchas gracias, dos regalos, pañales de jabón, para bañarle tus compis, más toallitas, otro regalo, pañales, pañales, muy bien, más pañales, bravos, es lo que más se necesita ahora pañales, cuajitas y jabón, muy bien, vamos a ver, gracias, vamos a ver este regalo, vamos a ver, un cereal, un cereal, a la mamá, un cereal, muy bien, aquí está, un ráquizito para mi bebé, hermoso, precioso, con pantalón, para que no tenga frío, tres minutos, tres segundos, tres minutos, 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 tres minutos,